Gustavo Bolívar quiere la alcaldía de Bogotá y última detalle es para ser el candidato del petrismo. El senador dijo que solo le falta conversar con Petro. La designación de Guillermo Alonso Jaramillo como Minsalud le despeja el camino para ese cargo. Gustavo Bolívar tiene todas las posibilidades de ser el candidato del petrismo a la alcaldía de Bogotá. Tras la salida de competencia de Guillermo Alonso Jaramillo, quien fue designado el miércoles como ministro de salud. El camino queda aún más allanado para que sea él el que se dispute la dirección de la capital. Este jueves dijo abiertamente que sí quiere ser candidato a la alcaldía y que está a la espera de una conversación con el presidente Gustavo Petro para asegurar que será así. De hecho, Bolívar fue más allá y dio las primeras puntadas de las que serían sus condiciones para lanzarse a ese cargo. Según dijo, para él sería un requisito que el petrismo y los partidos aliados lleguen al consejo municipal con suficientes concejales para que sus proyectos sí se aprueben. Si finalmente soy candidato, le pediré a quienes voten por mí que elijan un consejo mayoritario porque no voy a entregarle las secretarías a los políticos, dijo el ex senador en diálogo con la emisora de Neuradio. Jaramillo despejó el camino. Ahora bien, la candidatura del ex senador parece aún más clara con la salida de Guillermo Alonso Jaramillo. Dicho político bastante cercano a Petro, era uno de los más opcionados para ser candidato a la alcaldía de Bogotá por el petrismo. Pese a eso, el ex gobernador de Tolima y el ex alcalde Ibagué fue designado como ministro de salud desde este miércoles, por lo que ya no podrá aspirar a ese cargo. Con ese camino despejado, Bolívar se proyecta ahora como el más cercano a ocupar esa silla del candidato de Petro. Pese a eso, aún están en el camino los concejales Heidy Sánchez Barreto y Carlos Carrillo, ambos de las pilas petristas.